Hace años que esto dura No cabe ninguna duda Que vivimos una paraza No, no, no te preocupes amor Verás como todo cambia No, no, no te preocupes amor Estamos de mala racha Tanto tiempo conviviendo Consintiendo, envejeciendo Junto a ti, junto a tu almohada No, no, no tengas miedo mi amor Verás como todo pasa No, no, no te preocupes amor El tiempo todo lo calla ¿A dónde el deseo? ¿A dónde el amor? Y tú y yo supimos Su valor Su valor Tu cariño y mi amor Legalmente separados Desde hace dos mil años No, 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 no te preocupes amor Estamos de mala racha La amistad y la ternura No, 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 no No, no, no te preocupes, amor, estamos de mala racha. No, no, no te preocupes, amor, el tiempo todo lo acalla. No, no, no te preocupes, amor, estamos de mala racha. No, no, no te preocupes, amor, estamos de mala racha.